Frenadeso Noticias Este martes 4 de julio, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Suntrax, realizó una reunión con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en búsqueda de una solución frente a una serie de incumplimientos por parte de las empresas. En una reunión que hemos pedido con el Ministro de Trabajo, toda vez que en las diferentes regionales, de igual forma, de igual los grupos de Panamá, hay una serie de incumplimientos que están realizando las empresas, en materia de seguridad social, en materia de los oficiales de seguridad, el pago por el mismo fondo del oficial de seguridad, también el tema de trabajadores indocumentados dentro de los centros de trabajo, desplazando la mano de obra panameña. El tema acá no es el tema del laborar, sino que también que se cumpla con las normas. Creo que todo panameño al igual cumple con sus deberes, de forma tal de tener su cédula para poder laborar, para poder cumplir todo lo que corresponde, para poder estar legítimamente dentro de su ciudadanía. De igual forma, le exigimos todo esto al Ministerio de Trabajo cuando se hagan contrataciones de trabajadores. De igual forma, nosotros somos de criterio también que esta situación de incumplimiento por parte de las empresas constructoras, no tan solo se dan en las obras privadas, sino también se dan en las obras que está desarrollando el Estado. Tal cual es el caso de Techo de Esperanza, donde hay gran cantidad de estos proyectos, donde se licitan empresas y estas empresas incumplen en gran medida con las obligaciones establecidas por ley. No pagan prestaciones laborales, no tienen a los trabajadores bajo el régimen de la seguridad social, bajo el subterfugio de sus contratistas y demás, pagan inclusive salarios por debajo de los salarios mínimos. Y es una situación que se viene dando a lo largo y ancho del país, igual como en el proyecto este de cero letrina, que también es una situación realmente caótica, en la cual ponen a las propias personas que le están realizando estos proyectos o que se les son asignados poderle construir servicios sanitarios a realizar estas labores. O sea, el propio dueño a la cual se le va a dar esa condición construye realmente. Y esta persona con el interés de que puede tener mejores condiciones, labora día y noche, la empresa le da algún monto muy bajo realmente a lo que corresponde, no paga seguro social, no entrega equipo de seguridad, no hay contrato. O sea, realmente es una situación, como diríamos, sin ley ni orden que se está dando en estos proyectos. Para el Suntrax es necesario se mejoren las condiciones de los trabajadores, por lo que solicitan que a nivel nacional exista mayor vigilancia de supervisores del Mitradel. Esta es una situación que se está dando a nivel nacional y frente a ello hemos insistido también que se hagan inspecciones en todas las empresas que contratan trabajadores en estas condiciones, en la cual para nosotros también hay algunas que rayan con el tema de la esclavitud, toda vez que a condición de los trabajadores indocumentados se aprovechan de esa situación, no hay seguridad social, le pagan inclusive por debajo de los salarios mínimos, no hay condiciones de implementos de seguridad como tal, y al extremo que hemos tenido hasta trabajadores en esas condiciones, lastimosamente con accidentes fatales dentro de la industria de la construcción. Entonces es una exigencia que le estamos planteando al Ministerio de Trabajo, que a nivel nacional haya mayor inclusive nombramiento de inspectores oficiales para poder vigilar, para hacer cumplir la ley, que es obligación también del servidor público hacer cumplir la ley, y frente a eso el sindicato está dispuesto a estar en la lucha para que las empresas constructoras, e inclusive algunas empresas que no son constructoras, pero hacen trabajo de construcción, que sea otra situación ilegal que se está dando por las empresas, que no siendo ellas constructoras empiezan a construir un acto ilegal, que inclusive su patente no es la que corresponde para ello, y exigimos también que se les caiga con todo el peso de la ley por estas violaciones a las normas laborales. Frenadeso Noticias